Una familia perdió su vivienda a raíz de un incendio en Guarayos. Cuatro familias y doce niños quedaron en la calle luego de que el fuego consumiera cuatro dormitorios en un municipio de Guarayos. Aparentemente el incendio se originó por el cortocircuito en uno de los enchufes. Vivimos cuatro familias aquí. Son cuatro dormitorios que se han quemado y ha quedado sin nada, absolutamente sin nada hemos quedado. Por eso no sabemos cómo pasar, por eso quiero que por favor la gente que me estén viendo en este momento, yo quisiera que pasen por aquí por mi casa, al lavadero de Don Simón, a la llenar, aquí lo voy a estar esperando. Ante la desesperación por salvar sus pertenencias, dos personas resultaron con quemaduras. Estos fueron evacuados al hospital de Guarayos. La familia que perdió todo espera la ayuda en este municipio. Todos hemos salido descalzos de dentro de las casas porque ya el fuego ya estaba por encima de nosotros. Todavía no logramos sacar nada. Todos se quedaron.